Música 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 Ahora si poco a poco, la izquierda alante, la derecha alante. Hay que echarle casi gente, esa delantera, esa delantera de categoría. La izquierda alante, echarle menos pasos. Duro con el valiente, duro con el corazón, más la izquierda alante, hijo mío, no aliviarse, no aliviarse, no aliviarse, no aliviarse que yo no he mandado eso, más la izquierda alante. La izquierda alante, no aliviarse, no aliviarse, no aliviarse, no aliviarse. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!